Perdona Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar 都 A-T Louis Perdona la pasannedera ¿Qué? Amén